En los últimos días, miles de personas se han reunido en todo el mundo para abatir a algunos de los récords más curiosos. Lo hacen para conmemorar el Día Internacional de los Récords Guinness. Algunos bailan decenas de hula hops, otros encestan balones desde distancias casi imposibles. Ya se pueden imaginar que hay retos de todo tipo. Y estos son algunos. Algunos no podían contener las lágrimas. Buenos días. Kubati, autor de los 21 asesinatos, estaba condenado a más de mil años de cárcel. Otros 12 de reportes. España juega mañana un amistoso en Guinea Ecuatorial con demasiadas connotaciones extradeportivas, Javier. Muchísimas, sí. Como tú dices. Ceetarras, con 50 asesinatos y dos secuestros a su espalda, están ya en libertad. Salieron a noche de prisión tras la derogación de la doctrina Parot. Han cumplido 328 años de los 5.557 a los que fueron condenados. Fuera de cada cárcel esperaban familiares de algunas víctimas. En los momentos más tensos se han vivido la salida de Letarra, José Antonio López Ruiz, Kubati. Nos lo cuenta Maica Sánchez desde el puerto de Santa María. Los tribunales también han dejado libertad a otros delincuentes muy peligrosos. Asesinos y violadores múltiples como Pablo García Rivado, conocido como el violador del portal. Agredió a 71 mujeres. La justicia le condenó a 273 años de prisión, pero solo ha cumplido 21. Es un caso muy parecido al de Pedro Luis Gallego, el violador del ascensor. Mató a dos jóvenes y cometió 18 violaciones. Por esos delitos fue condenado también a 273 años de cárcel. Ayer por la tarde abandonaba la prisión. Nos lo cuenta desde Alcalá Meco, María Pérez Laya. A las 9 y media se reunirán las partes implicadas en esa huelga de recogida de basuras de Madrid. Hoy viernes se cumple el undécimo día del paro y el balance a estas alturas no es nada positivo. A la sociedad de las calles hay que sumar también una cuantiosa factura de hasta medio millón de desperfectos. Nos lo cuenta Sonsueles Moralejo. Europa sigue de cerca la recuperación española. Si ayer daban por finiquitado el rescate bancario, hoy la Comisión Europea se pronuncia sobre si la reforma laboral y la de las pensiones son suficientes para cumplir con los objetivos de déficit. Nos vamos hasta Bruselas. Guillermo Pascual, buenos días. Visión sin fianza para el hijo de José Ortega Cano. José Fernando fue detenido la madrugada del jueves junto a unos amigos. Se les acusa de haber pegado supuestamente una paliza a un hombre y haberle robado su coche. Los hechos ocurrieron a las puertas de un club de alterna en Sevilla. Mañana la selección española juega en Guinea Ecuatorial, un partido con más connotaciones políticas que deportivas. Nos lo cuenta en unos minutos Javier Alba. También una historia truculenta en Alicante. Un profesor abusaba de sus alumnos, le sometía a prácticas sadomasoquistas y su marido las grababa. Enseguida les contamos cómo acaba esta historia. Y no se pierdan la cesta de Navidad que ofrece un hostelero de Teruel. Hasta dos coches por solo seis euros. Y no se pierdan la cesta de Navidad.